Las autoridades esperan que alrededor de 300.000 vehículos se movilicen por las vías del departamento durante este puente festivo. Todo el dispositivo para atender los requerimientos de los viajeros ya está en marcha. Por supuesto, la Policía Nacional y su Dirección de Tránsito y Transporte ha dispuesto todas las capacidades para brindar una oportuna atención al usuario de la vía y, obviamente, atendiendo las recomendaciones para todos aquellos viajeros que se desplazarán a los diferentes lugares del país. No exceder los límites de velocidad, no exceder las horas en la conducción, ya que muchos de los accidentes son generados por el microsueño y pues respetar las normas de tránsito en general. El numeral 767 también atenderá las 24 horas del día las llamadas de aquellos conductores que requieran atención. Bueno, va a haber restricción para vehículos de carga superiores a 3.4 toneladas únicamente el día de hoy y el día lunes festivo. Cabe resaltar que la zona del Magdalena Medio no está inmersa en esa restricción, únicamente en la vía Onda, Puerto Salgar, Dorada al Medellín, pero de Puerto Boyacá hacia la Lizama no va a haber restricción. Igualmente tenemos restricción en la zona de Bucaramanga-San Alberto y Bucaramanga-Pamplona. Recuerde tomar las medidas preventivas para que su viaje no termine en tragedia. La troncal del Magdalena Medio tendrá más de 70 hombres dispuestos sobre dicho tramo vial para garantizar la seguridad de los viajeros. La policía también hizo el llamado a los ciudadanos para que no conduzcan bajo los efectos del alcohol.